¡Qué feliz me siento estando a tu lado! Es porque te quiero con ciega pasión Jamás en el mundo me he querido tanto Quédeme mi vida, quédeme mi vida con el corazón Quédeme mi vida, quédeme mi vida con el corazón Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece besarte como el día primer en que te conocí Lo que estoy por ti Y este puro amor Desde que te vi Yo mi amor te di ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios ¿Dónde estoy? Te sueño, ¿dónde estoy? Te adoro Miro tu retrato Parece besarte como el día primer en que te conocí